¿Qué es el albergue municipal? A pesar de las temporadas invernales que se acercan y de la pandemia del COVID-19, que es una situación excepcional, lo que estamos viendo es que hay otros municipios, como por ejemplo puede ser la Mancomunidad de Durango o incluso Bilbao, que están disponiendo de muchos más recursos proporcionalmente que Baracaldo, ya que aunque Bilbao, por ejemplo, tenga más habitantes que Baracaldo, en proporción, las platas de las que dispone, en comparación con las de nuestro municipio, son bastante mayores, el número es bastante mayor. Entonces, desde aquí lo que queremos decir básicamente es que pensamos que nadie debería dormir en la calle, que poder guarecerse bajo un techo, tener una vivienda, es un derecho humano y que desde luego no pararemos hasta conseguir que ese derecho sea efectivo.